Más de 10.000 pulmonos Me había recadido en mil tres, mil cuatro hasta mil quinientos mil seis No, si la presionaría buena cámara, me tengo la cámara ¿Por favor? ¿Cómo está? ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Hay que meterle un handik de mil tres, mil cuatro? Al príncipe, lo come más, ya vamos, sí Si Si Ludo Ludo Montera Si, trabaja con ananea Claro Fácil de más 21 300 de 21 es muy fácil Ludo O B Son B